Decía que vamos a intentar seguir con la sesión y ahora nos toca presentar, que es la otra parte del evento, la revista que hoy presentamos y que es el número 5 de la revista 17. Para ello contamos en primer lugar con Manuel Sánchez Montero, que es el director de Incidencia y Relaciones Institucionales de Acción contra el Hambre y el Instituto de Tecnologías para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí también representantes están acompañándonos porque son quienes coordinan esta revista y a la que nos han dado voz esta vez tanto a María Jesús Muñoz como a Julián Romero de Ofiso y a mí para coordinar este número especial dedicado a finanzas sostenibles. Aprovechando la semana de la educación financiera queríamos compartir con vosotros la revista y dar la palabra luego a algunos de los autores que han participado en ella. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias Marta, buenos días a todos y a todos. Es un placer estar en este quinto número de la revista 17 que voy a esbozar brevemente porque desde hace unos cuantos años en Acción contra el Hambre y junto con el Instituto de Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid tenemos un poco la inquietud de promover un espacio de diálogo entre distintos. La Agenda 2030 nos ha ofrecido justamente un marco estupendo para poder interconectar no solamente temas que se tocan mucho entre sí pero que en la praxis e incluso en la teoría en muchos casos están muy desconectados. grandes retos que necesitan de la colaboración intersectorial y entre, como digo, actores diferentes. la revista 17 pretende justamente intentar informar políticas y prácticas para ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible justamente intentando aunar el conocimiento académico, el conocimiento práctico, la academia, la investigación junto con los operadores y con las entidades normativas que nos parecen importantísimas. Por eso, la importancia de que los productos que saquemos adelante tengan la capacidad de informar y de ser inteligibles y aplicables por las entidades normativas, autoridades públicas y evidentemente creemos que ese es un poco el espíritu que se está consiguiendo con estos cinco números que vivamos hasta ahora. Hay un dato que quiero compartir con todos y es que hasta el día de hoy, pues es una historia muy bonita porque tenemos ya más de 33.000 consultas a los artículos que se han producido en esta revista y no son ni más ni menos que el éxito de los autores que han sido capaces de sintetizar y de transmitir no solamente mensajes sino sobre todo conocimiento. Por otro lado, decir también que esta revista nace en el año 19, heredera de dos revistas, la de Responsabilidad Social Corporativa y la revista del Tercer Sector que se han fusionado dando lugar a un nuevo deal, un nuevo reto que es el de justamente intentar interconectar todas esas disciplinas que nutren lo que creemos que debe ser un poco el abordaje de los objetivos de desarrollo sostenible. No voy a alargar mucho más pero sí que me gustaría sin duda resaltar algo que estamos viendo hoy y es que la revista 17 es un espacio que intenta albergar a distintos y las sinergias, las alianzas que se generan como puede ser por ejemplo con este proyecto encabezado por la UNED y apoyado por Grasmus, claramente nos ayuda a ver que esas alianzas entre muy distintos son muy posibles y son muy fructíferas. Daros las gracias a la UNED, Marta, equipo coordinador por este número y desear muy buen viento para que no solamente sea el número sino que luego se pueda explotar para de nuevo poder influir e informar a aquellos que tienen las responsabilidades para utilizar este conocimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias Manuel. Nos vamos a levantar por el tema de espacio y vamos a dar la entrada a Emilio Antiveros y a Pablo Esteban que junto con María Jesús Muñoz presentarán el número especial y os comentamos que están abiertos, es decir, que se pueden descargar todos los artículos y es un poco el fin también social que tiene la universidad o la investigación, dar a conocer lo que trabajamos. Así que os dejo con ellos. Gracias Marta. Bueno, mientras Emilio y Pablo toman asiento. Ante todo yo quisiera dar las gracias a la revista 17 y al Consejo Editorial por la posibilidad que da esta revista de aunar en un número la divulgación científica por un lado y los desarrollos más recientes en torno al papel que tiene el sistema financiero en el impulso de la sostenibilidad y su articulación en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando Marta, Julián y yo decidimos un poco cómo tendría que articularse este número, nuestro objetivo era que todos los trabajos llevaran a la reflexión y que aportaran conocimientos sobre el grado de madurez de las finanzas sostenibles en España, pero quisimos extender ese alcance a América Latina porque por cercanía simplemente lingüística era una ocasión buenísima en la que ver cómo en ambos contextos culturales y económicos se están desarrollando las finanzas sostenibles que muchas veces simplemente la vemos desde un contexto muy anglosajón y quizás hay diferencias y tendríamos que dedicar un poco de reflexión y ese fue el objetivo de este número. El objetivo era ayudar a reflexionar a todos los actores del mercado financiero sobre su papel en este sistema para no dejar a nadie atrás porque el sistema financiero somos todos en el fondo y muchas veces pensamos que es un ente externo que nos afecta y al cual no tenemos capacidad de influir, pero la realidad es que afecta a todos y el objetivo de este sistema debería ser no dejar a nadie atrás y sobre todo en entornos de crisis como el que acabamos de vivir, que creo que estábamos olvidando muy rápidamente y a lo mejor las lecciones aprendidas deberíamos pues dedicar un poco de tiempo a reflexionar qué es lo que ha pasado y dónde estamos, que tenga en cuenta los impactos de las decisiones de inversión y de financiación así como la valoración de riesgos asumidos en un ámbito en el que no solo desde una perspectiva social pero también el medio ambiente y el clima van a ser factores críticos para la toma de decisiones económicas y de casi de cualquier decisión en la vida de las personas y de los actores que operan en el sistema económico que también somos todos, que a veces también se nos olvida. Y un poco cuando se definió toda la estructura del número pues lo que se hizo fue invitar a distintos agentes a que profundizaran en artículos en el que se presenta el nivel de desarrollo de las finanzas sostenibles de estos diferentes actores, pues actores que todos tenemos en mente como son las agencias de rating es decir, los que generan la información que se usa para la toma de decisiones en el sistema financiero pero también las instituciones públicas que tienen que impulsar o refrendar o apoyar determinadas acciones frente a otras, es decir, que pueden hacer de moderadores de las soluciones que se vayan tomando en este sistema financiero y también de actores de la sociedad civil y que muchas veces son generadores de nuevas ideas de nuevas propuestas, de nuevas tecnologías incluso que puedan ser utilizadas como es las microfinanzas que hemos aprendido un poco desde la sociedad civil del sur incluso hacia el norte o de países con rentas más bajas hacia países con rentas más altas cómo poder pues dar nuevas soluciones a los problemas que pueden surgir en el sistema financiero el papel del sistema bancario tanto en España como en Latinoamérica por lo tanto el objetivo de todos los artículos y notas porque hay distintos niveles de profundización y hemos dado, podemos decir, espacio a que tanto desde la ciencia que siempre tendemos a enrollarnos más en los resultados como otros ámbitos donde son más directos en cuanto a cómo presentar su papel en este sistema financiero pues hay distintos niveles de trabajos, artículos y notas, ofrecer información actualizada y con rigor científico de los avances de la ISR, el sistema bancario, el sistema microfinanciero y el entorno regulador y que nos ayuden a establecer, como bien ha comentado el coordinador de la revista las bases sobre las que construir un sistema financiero más sostenible y más resiliente para eso en este acto pues vamos a dar la palabra a dos de los autores o representantes de los dos papers porque tanto uno como otro tenían varios autores que nos presenten un poco algunos de los resultados de los que hay en la revista en primer lugar el profesor Emiliente Octiveros nos presentará la ponencia titulada The Green New Deal y las finanzas sostenibles en Europa donde nos presenta pues una aproximación a la importancia de estas iniciativas a nivel comunitario y cómo se va a trasladar al entorno regulador y básicamente a todo nuestro entorno en el sistema financiero pues a nivel nacional pero y cómo interactuamos con el resto de Europa en finanzas sostenibles el profesor Emilio Antiveros es catedral de mérito de la economía de la empresa en la Universidad Autónoma de Madrid de la que fue vicerector y fundador de AFI analista financieros internacionales en 1987 y actualmente es presidente sino de AFI autor de múltiples libros artículos sobre economía y finanzas en revistas académicas en divulgación en medios de comunicación y es miembro de consejos de administración en distintas empresas y desde julio del 2020 es miembro del consejo asesor de asuntos económicos del ministerio de asuntos económicos y transformación digital por no cortar luego todo voy a presentar a Pablo el siguiente artículo y así luego pues vamos más con más flexibilidad o con más rapidez Pablo Esteban está aquí como representante del grupo de investigación FinRES de la UNED y se centrará en el papel de Europa en generar un sistema bancario que permita desarrollar unas finanzas más sostenibles nunca me gusta decir finanzas sostenibles solo porque la sostenibilidad es algo que va gradualmente y yo creo que lo que tenemos que intentar es ser más sostenibles cada día porque nadie es totalmente sostenible o totalmente insostenible hay muchas graduaciones y quizás ahí pues tenemos mucho que clarificar al sistema financiero también que en este momento se le llena la boca de sostenibilidad y a lo mejor debería volver un poco a los orígenes que llevamos muchos años desde la academia intentando transmitir y ser muy rigurosos sobre el concepto pues creo que hay mucho papel ahí todavía para la academia Pablo está vinculado al grupo de la UNED el FinRES es doctor en economía financiera de la empresa por la Universidad Convolutense de Madrid es profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid y compagina su labor académica con la actividad profesional en finanzas internacionales y banca para el desarrollo en América Latina si me he dejado algo de cualquiera de vosotros currículums que queráis destacar pues es el momento y si no pues profesor Montiveros cuando quiera pues muchas gracias buenos días lo primero que quiero hacer es dar las gracias por diversas razones dar las gracias en primer lugar a mi a mi buena amiga Marta por pensar en mí por pensar en nosotros y a la revista desde luego a la revista por dar cabida al trabajo que hemos hecho Ángel Vergés y yo y también por estar en este acto en compañía de de colegas y de una audiencia bien bien respetable el trabajo nuestro el artículo nuestro que aparece en la revista tiene una función muy primaria muy elemental y es tratar de hacer una revisión relativamente general sobre cuál es el estado de relación de maridraje que hay entre los sistemas financieros y y los objetivos de sostenibilidad fundamentalmente de sostenibilidad medioambiental ¿no? con una parada algo más detenida con una atención diferencial en en el mercado de Buenos Verdes en el mercado de Buenos Verdes como de alguna forma fenómeno más destacado en lo que han sido las finanzas verdes las finanzas sostenibles ¿no? Y si hubiera que hacer una síntesis muy rápida y dedicarnos luego a discutir lo que podríamos decir es que que el vínculo entre entre los agentes financieros tanto en términos individuales como en términos institucionales y el cumplimiento la satisfacción de de los objetivos de sostenibilidad tomando como referencia básicamente los acuerdos de París de diciembre del 2015 es creciente es desigual pero cuando uno contempla con una cierta perspectiva ese grado de aproximación al respeto a esos objetivos no tenemos más remedio que verificar un progreso dentro de ese progreso el ámbito probablemente que ha recibido una mayor atención y que también ha registrado un mayor crecimiento es el de las finanzas verdes ¿no? y dentro de él el de los bonos verdes la conclusión anticipada que se podría deducir es que más allá de las voluntades de los distintos agentes hay algo que que en finanzas es esencial y es demostrar que determinado tipo de acciones son rentables y la conclusión es que ser verde en términos de finanzas es rentable ¿no? por lo tanto se podría decir que es la precondición para que efectivamente haya un cierto desarrollo en este ámbito ¿no? lo primero que hacemos lo primero que cabe hacer lo primero que hacemos en nuestro artículo pero probablemente el fundamento sobre el que se asienta ese desarrollo de las finanzas verdes es la evidencia cada vez más contundente de ese desequilibrio de esa asimetría entre naturaleza y humanidad ¿no? el deterioro continuo tiene distintos exponentes pero sobre todo una trascendencia económica particularmente importante tanto en términos de costes directos que lo lo vemos a través de de los partes de guerra por así decirlo que dan las compañías de seguros de todo tipo de catástrofes asociadas determinadas por el deterioro por la emergencia climática como espastos ya más directamente económicos impactos que calificamos de indirectos pero que no son menos importantes por ejemplo bueno de todo lo que voy a afirmar hay observación empírica y en el trabajo en el artículo hay también demostraciones sadísticas pero la ahorro por ejemplo el vínculo entre el deterioro medioambiental y descenso de la productividad está demostrado lo está demostrado a través no solamente del deterioro de la salud o de la pérdida de bebidas humanas que es una de las fuentes de erosión de la productividad de reducción en última instancia del crecimiento potencial de las economías sino también como es obvio a través de la destrucción de capital productivo de la erosión del rendimiento también de las rotaciones de capital en la agricultura en la pesca sobre esto hay como digo verificación empírica suficiente pero lo que también se ha puesto de manifiesto y quizá esto ya empiezan a ser palabras mayores para el sistema financiero es una manifiesta complicación en la gestión de la estabilidad macroeconómica el aumento de la volatilidad de los precios de determinados activos originados por los cambios de temperatura por la erosión en el valor de los activos vinculados al medio ambiente etcétera o la presión sobre la sostenibilidad fiscal que ejerce ese deterioro ha hecho que uno de los frentes que presta más atención a esos daños sea precisamente la estabilidad macro la relación en definitiva entre deterioro medioambiental y crecimiento estabilidad del crecimiento y crecimiento potencial ha hecho que esto trascienda el ámbito de interés de gente más o menos sensibilizada de profesionales o de académicos más o menos sensibilizados sobre esas fases sobre esos hechos el sistema financiero ha tomado buena nota los agentes financieros han tomado buena nota en principio yo diría casi casi por razones específicas profesionales porque la obligación de cualquier profesional en el mundo de las finanzas es tratar de anticipar resultados en segundo lugar porque bueno porque la evidencia sobre sobre erosión del valor de los activos de sus inversiones ha llevado a refinar técnicas de evaluación que incorporaran los riesgos de los que estamos hablando en tercer lugar por razones puramente reputacionales vivíamos ahora de postureo bueno se ha sabido que ir en la ola de esa sensibilidad medioambiental sobre todo cuando se ve que en determinados segmentos de población desde luego la población joven la población cultivada etcétera esto influye cada vez más en las decisiones cotidianas en las decisiones de inversión en las decisiones de financiación los agentes financieros lógicamente lo han incorporado en sus propias estrategias de marketing y de fortalecimiento de los activos intangibles el fondo de comercio empieza ya a incorporar esas atenciones diríamos a la reputación pero sobre todo como señalaba al principio porque la observación empírica ha puesto de manifiesto que los agentes que tienen un comportamiento diríamos en términos amplios socialmente responsables no menoscaban su rentabilidad sobre los que no lo tienen y esto en trayectorias largas es determinante fue pionero un trabajo que hizo BlackRock antes de que BlackRock y como sabéis es la mayor gestora de activos financieros del mundo antes de que BlackRock impusiera como criterio de inversión la existencia de planes de reducción de activos contaminables ya hizo una valoración hizo un estudio de performance de determinadas carteras de activos y la conclusión fue determinante ¿no? Las compañías con inversiones o emisoras de papel de acciones de bonos de cualquier activo financiero con una explícita función de sostenibilidad responsable tenían resultados significativamente mejores que el promedio esto ya es verdad que quien sea bueno que tenga alguna cierta edad y sea aficionada a la inversión a lo que antes no se llamaba inversión responsable sino inversión solidaria al seguimiento de los fondos solidarios yo recuerdo que hace muchísimos muchísimos años tuve la curiosidad por ver si el binomio rentabilidad riesgo de determinadas determinados fondos muy minoritarios muy excluyentes de inversiones en destinos no se hablaba tanto entonces de contaminación como destinos de empresas con malas prácticas con trabajo infantil con sobreexplotación etcétera etcétera tenían resultados distintos es decir si ese sesgo de especialización si esa exigencia si ese imperativo de exclusión de compañías tabaqueras o compañías que explotaban combustibles fósiles etcétera etcétera suponía una prima de riesgo diferenciado una menor rentabilidad en última instancia sobre otras carteras sobre otros fondos y la sorpresa para mí fue significativa porque porque no solo no era así sino que cuando se tomaban horizontes largos prescindiendo de los ciclos de la volatilidad digamos intrínseca a los sistemas de revolución financiera lo que uno observaba era un mejor comportamiento ¿no? entonces no tan apreciado como el que se observa ahora la razón la razón que cabía atribuir no era tanto que la inversión que hoy llamamos socialmente responsable fuera más rentable o por lo menos no se podía intuir entonces sino que los profesionales que actuaban como portfolio managers como gestores de esas carteras sí lo eran y además lo que ya ya tenemos elementos de juicio suficientes para verificar es que los profesionales que gestionan este tipo de carteras son técnicamente mejores y llevan a cabo un control de las inversiones mucho más detallado que el resto ¿no? entonces podría decir que aquellas observaciones que vimos en el fondo sobre todo británicos holandeses solidarios algunos de ellos de extracción religiosa por cierto hoy en día se ha ampliado y se ha creado una cultura de la gestión financiera sensata responsable que está aglutinando a profesionales buenos técnicamente buenos y esta selección es ciertamente importante hay también mecanismos digamos coercitivos ¿no? hemos entrado ya en una deriva en la que no solamente es un ejercicio de voluntad es un ejercicio de fortalecimiento de los intangibles de la reputación sino que vemos como gestores de grandes gestores de carteras como es el caso de BlackRock como fue el caso de Goldman Sachs y algunos otros digamos que programáticamente dicen que no invierten en empresas que tengan en sus activos potencialmente contaminantes ¿no? bueno esta decisión ha ido un poco más allá en el caso de BlackRock que está exigiendo BlackRock es importante porque no hay mercado financiero en el mundo que no esté penetrado por BlackRock el IBEX 35 está penetrado por BlackRock y BlackRock lo que dice cada año en esa suerte de circular de Larry Flynn de su consejero delegado es bueno no solo no voy a invertir en empresas que tengan una proporción de activos no deseables sino que voy a empezar a desinvertir bueno eso ayuda a entender por ejemplo que en nuestro país veamos un día así y otro también anuncios de algunas empresas de combustibles fósiles que anuncian programas digamos de desplazamiento urgente hacia otro tipo de disposición de energías sobre todo de energías renovables el otro elemento que yo creo que ha convertido bueno en dominante este tipo de finanzas han sido los bancos centrales los bancos centrales son los principales actores en los sistemas financieros como sabéis en su condición no solo de supervisores sino también de definidores y de aplicadores de las políticas monetarias el primero que empezó a marcar en este punto una dirección correcta fue el banco de Inglaterra cuando era presidido por Mark Carney hoy Mark Carney es el presidente del Financial Disability Board y Mark Carney como sabe cualquier aficionado a las finanzas sostenibles fue el que definió ese concepto de tragedia del horizonte cuando hace ya muchos años dijo tenemos claro que el horizonte se está deteriorando que nos lo estamos cargando pero quienes estamos hoy trabajando no disponemos de incentivos suficientes para mejorar las condiciones de vida de las próximas generaciones por lo tanto venía a decir aunque no lo dijo con estas palabras no hay que confiar en el buenismo hay que regular hay que imponer también algunas normas ¿no? ahora estamos viendo que la tragedia aquella que formulara la tragedia del horizonte el horizonte ya está aquí y de hecho el daño que hemos ejercido no solamente las generaciones futuras sino las nuestras actuales son importantes por eso el Banco de Inglaterra fue el primero en establecerle a la banca un análisis de extender los test de ses como sabéis quienes vivisteis quienes analizasteis la crisis pasada del 2008 los los test de resistencia las pruebas de ses de los bancos lo trataban era de medir cuál era la capacidad de aguante de resistencia que tenía una entidad bancaria a determinado tipo de episodios distintos elevaciones de la morosidad a caída del crecimiento etcétera etcétera ¿no? bueno lo que hace el Banco de Inglaterra lo que empezó haciendo el Banco de Inglaterra en la época de Mark Carney fue particularizar ese análisis de estrés simulando escenarios de deterioro de los activos incluida la inversión crediticia como consecuencia de perturbaciones en el medio ambiente afortunadamente esa esa buena costumbre ha sido seguida y lo más positivo es que ha sido seguido por el Banco Central nuestro por el Banco Central Europeo que como sabéis los aficionados a estas cosas el pasado 22 el pasado día 21 de septiembre daba a conocer los primeros resultados de un análisis preliminar que había hecho asumiendo básicamente tres escenarios ¿no? un escenario de comportamiento inercial en el que no se hace nada un escenario en el que sí se hacen cosas y se reducen no solo no solo se 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 desinvierte en activos potencialmente dañinos sino que se reduce la inversión nueva y un escenario en el que en el que digamos las decisiones son más agresivas ¿no? lo que se pone de manifiesto es que incluso con con decisiones que se puedan tomar en la dirección favorable el deterioro en la calidad de los activos es notable y eso tiene lugar no porque los bancos por sí solos sean particularmente dañinos sino porque las empresas destinatarias en las que se concreta buena parte de la inversión crediticia de la inversión crediticia si tienen prácticas distantes de ese equilibrio medioambiental llamó la atención que del análisis que hacía el Banco Central Europeo que eran unos cuatro millones de empresas europeas bueno había algunas españolas y más del 50% de las empresas españolas mantenían un grado de exposición al deterioro notable ¿no? Los bancos centrales también han extendido su su escrutinio a eso que se llaman las políticas macroprudenciales ¿no? que son las que determinan también el vínculo con la estabilidad macroeconómica y en última instancia las que pueden determinar incrementos en la capitalización de los bancos en la dotación de provisiones etcétera eso está aquí y se va a aplicar ya en los próximos ejercicios y eso quiere decir que aquellos bancos que tengan en sus activos inversiones vinculadas a empresas o a destinos que no satisfagan los requerimientos mínimos van a tener que dotar más provisiones van a tener que cargar a resultados mayores mayores dotaciones de fondos propios en general ¿no? La otra conclusión importante por parte de las autoridades monetarias de la observación de los sistemas financieros es y en particular en Europa es el pronunciamiento como sabéis cuando se estudia la organización la topología básica de cualquier sistema financiero en el mundo cuando se habla de sistemas financieros comparados se suelen enfrentar dos modelos un modelo basado en la intermediación bancaria tradicional frente a un modelo basado en los mercados eso es lo que cuando contempla uno el mundo lo que ve es que el mundo anglosajón en el mundo anglosajón esa función de intermediación del ahorro hacia la inversión la llevan básicamente mercados mercados más o menos organizados y a través de instrumentos más o menos estandarizados y en el continente nuestro y en Japón básicamente lo llevan a cabo los bancos lo que Europa ha hecho es vincular básicamente la expansión la progresión hacia la unión de mercados de capitales con los objetivos de sostenibilidad medioambiental es decir ha considerado que si el sistema financiero de la eurozona estuviera más equilibrado menos dominado por la intermediación bancaria estaría más cerca de cumplir los objetivos que de la otra forma bueno esto quizás tenga que ver mucho con con la existencia de transparencia con la mayor transparencia con el mayor escrutinio con las mayores exigencias de información en mercados organizados frente a mercados bancarios la otra evidencia que yo creo que favorece que ha favorecido el desarrollo de las finanzas verdes hemos visto durante la crisis esta durante la crisis del COVID hemos visto como efectivamente tanto en bonos como en acciones la capacidad de resistencia de aquellos que tenían una tintura verde ha sido mucho mayor la propia comisión europea ha hecho una evaluación del comportamiento diferencial entre valores verdes y no verdes y la rentabilidad diferencial es favorable a los verdes en un 8% lo cual está muy bien sobre todo teniendo en cuenta la situación de la crisis durante el COVID hay otros indicadores más técnicos de los que damos cuenta en nuestro artículo como son medidas del drawdown cuál es la caída máxima que experimenta una acción algo que los inversores miran muy atentamente cuando dicen bueno yo lo que quiero es invertir en algo pero no tener sustos durante el COVID hubo episodios de contracciones en minutos o en días muy muy pronunciadas cuando uno analiza los distintos índices y sobre todo dentro de los índices los valores más cargados digamos una mayor personalidad verde ve que ha sufrido significativamente menos que el resto eso es compatible con el análisis de volatilidad cualquier indicador de volatilidad que utilicéis podrá de manifiesto que el riesgo intrínseco en los valores verdes tanto acciones como desde luego bonos es mucho menor el otro elemento a destacar y que yo creo que puede marcar una expansión una aceleración en la utilización de finanzas verdes en los próximos años es el sector seguros el sector bancario ya está ahí está marcado está marcado además porque hay observación hay evidencia empírica que pone manifiesto que la tasa de morosidad de los bancos con una personalidad verde es menor que la del resto pero bien ahora ahora le toca al sector seguros en el mundo que es en el que en última instancia soporta una parte significativa de esos costes materiales el supervisor de seguros parece que se va a tomar las cosas en serio y aunque más tarde que otros agentes que otros agentes financieros yo tengo la impresión de que en los dos próximos años vamos a ver un protagonismo de las compañías de seguros en este ámbito un par de referencias al mercado de bonos verdes que es el que ocupa una parte significativa del trabajo nuestro en la revista bueno ya sabéis que el concepto de finanzas verdes se acuñó para denotar todas aquellas modalidades en las que el prestatario o el emisor de un instrumento financiero lo asignara a un destino generador de seguros de realidades positivas medioambientales esa era más o menos la exigencia un instrumento financiero es verde cuando va a financiar algo que también contribuye a la descarbonización o un destino nuevo como luego han sido las infraestructuras energéticas renovables o la el I más D en hidrógeno verde o proyectos que tienen que ver con la eficiencia de edificios etcétera etcétera dentro de esos instrumentos dentro de esas modalidades en general de finanzas verdes los que han tenido un mayor protagonismo han sido han sido los bonos verdes y nuevamente el efecto libre el efecto del liderazgo lo han ejercido lo ejercieron instituciones públicas el primer emisor de bonos verdes fue el Banco Europeo de Inversiones como sabéis hace hace ya 14-15 años y a partir de entonces hubo algunas otras instituciones algunas empresas públicas la francesa EDF luego algunos municipios hasta que el sector privado tomó confianza y se lanzó a las emisiones hoy es un mercado dominado por el sector de bonos corporativos y habría que señalar que España tiene algunos de los principales emisores de bonos verdes de los principales emisores del mundo más allá privados más allá de que la mitad de las comunidades autónomas tengan un protagonismo aunque solo sea por sacar pecho y también alguna otra administración pública cabe destacar que es un mercado que tiene un grado de autorregulación grande a través de los Green Bond Principles hoy comentábamos con algún compañero que participó en la participación inicial de ellos y quizá lo más interesante para mí del mercado de bonos verdes es que las innovaciones que estamos viendo en las emisiones las están incorporando también otros bonos sostenibles socialmente responsables no medioambientales y la principal innovación quizá tiene que ver con ese mayor escrutinio que se hace la Fundabilidad de Financiación Verde la principal innovación es oye yo no voy a comprar a comprarte un bono porque tú digas tú que es verde porque no hayas dado un par de brochazos sino porque los resultados así lo demuestran por lo tanto vamos a vincular vamos a indiciar la rentabilidad final la rentabilidad efectiva de ese bono al desempeño al cumplimiento final de los objetivos para los que bueno yo creo que que son avances ciertamente ciertamente importantes vincular el tipo de interés a la satisfacción de cualquier objetivo concreto e incorporarlo a priori está muy bien estas innovaciones están siendo cada vez más esta vinculación de rendimiento a resultados están siendo cada vez más extendidas el año pasado en el 2019 para ser más exactos una parte casi el 12% de todas las emisiones ya incorporaban ese tipo de especificaciones bueno cuando uno analiza cómo han ido los bonos verdes es decir si si han tenido un buen comportamiento en la relación rentabilidad-riesgo insisto desde una perspectiva financiera no se pueden hacer valoraciones cuando se habla de finanzas verdes solo cualitativas la mejor tarjeta de visita para avalar el desarrollo de los instrumentos sostenibles es la relación rentabilidad-riesgo y lo que han vuelto a poner de manifiesto incluido incluido la pasada crisis es esa capacidad de resistencia superior al resto es más lo que hemos visto durante la crisis en la que como sabéis todavía hoy hay una diferenciación clara entre bonos públicos y bonos privados en cuanto al tratamiento que les da el mercado en cuanto a las primas de riesgo etc los bonos corporativos los bonos empresariales más castigados es que los bonos verdes han sido menos los bonos verdes privados menos castigados que el resto yo creo que eso tiene bastante que ver con algo bien significativo desde el punto de vista de la política financiera que es la decisión que adoptó al inicio de la pandemia el Banco Central Europeo de crear un programa de compra de bonos pandémico ya sabéis que al margen de las compras de bonos que los bancos centrales venían haciendo el nuestro cuando le vio las orejas al lobo creó un programa de compra de bonos adicional y dentro de ese programa de bonos adicional incorporó bonos privados bonos empresariales bonos corporativos y dentro de esos bonos corporativos el Banco Central Europeo no ha ocultado que ha concedido que viene concediendo un trato de favor a bonos etiquetables a bonos que satisfacen las taxonomías de bonos verdes Europa también ha señalizado yo diría de forma diferencial frente a otros bloques frente a otros países a pesar de que Europa en la Unión Europea llevamos un retraso en la satisfacción de los objetivos comprometidos en diciembre de 2015 ese retraso es menor que el que define desde luego Estados Unidos que nos dio la sorpresa desagradable de estar durante tres años fuera de del acuerdo o incluso China en mi opinión una de las señales más allá del pacto verde más allá de decisiones específicas por ejemplo más allá de la creación de un grupo de trabajo para mejorar los estándares de información de las empresas no hace falta que os diga que aquí es clave la transparencia y cuando hablamos en economía o en finanzas de transparencia lo que hablamos es de estándares de información contable donde se pueda analizar igual que uno analiza cuál es el activo circulante de una empresa que se pueda analizar con el suficiente detalle las especificaciones medioambientales ahí Europa ha dado pasos más significativos que desde luego Estados Unidos pero quizá para ir concluyendo la señal que en mi opinión es más vinculante es la creación del Next Generation EU es la es la concreción dentro de ese plan de financiación paneuropeo por 750 mil millones de dólares de euros la especificación de que al menos un 37% van a ir destinados a la aceleración de la transición energética y eso significa significa de todo significa que el ámbito de la sostenibilidad medioambiental ya está poniendo la atención en proyectos que tengan que ver con con esos objetivos pero dentro de ellos las propias finanzas verdes desde desde la prospección para el desarrollo del hidrógeno verde y la creación de un hub en Puerto Llano provincia de Ciudad Real hasta bueno hasta la financiación del incremento en las infraestructuras fotovoltaicas que se están llevando a cabo pasando por cualquier otro proyecto que tenga que ver con la con la con el reciclaje de residuos con el apoyo en definitiva a la economía circular etcétera Europa envía una señal clara no solamente de intenciones sino que ha dicho oye más de un tercio un 40% de los recursos que le correspondan a cada Estado miembro se tiene que dedicar a esto yo diría que es la gran oportunidad la gran oportunidad para que los sistemas financieros todos los operadores financieros pongan atención aquí pero la gran oportunidad para que la academia ponga sobre la mesa incluso con cargo a la financiación de esos fondos iniciativas iniciativas probablemente es una ocasión también para que la academia para que iniciativas como las que estáis poniendo las que he tenido ocasión de ver en esa conexión conecten con el sector real porque claro este es un ámbito que no se puede estudiar solo en los laboratorios en las facultades es un ámbito en el que el peso de la observación empírica es determinante y el mejor peso de la observación empírica es estar al lado de donde hay proyectos que nazcan nuevos ¿no? y en ese sentido bueno yo valoro muy positivamente yo creo que más allá de otros destinos en un país como España que va a recibir 140.000 millones en 4 o 5 años como máximo de esos 72.000 como sabéis en concepto de subvenciones ¿no? y con la especificación concreta de acelerar una transición energética ahora de alguna forma impulsada presionada por unas circunstancias claras como como es una casi crisis derivada de de la volatilidad del incremento de los precios de los combustibles fósiles en particular del gas si puede dar pie a que se acentúe lo que ya es en cierta medida un cierto liderazgo que tienen algunas empresas y entidades públicas españolas en la disposición de finanzas verdes ¿no? entre los emisores hay grandes emisores españoles pero lo que sí es importante es que lejos de esa élite ¿no? que constituyen menos de media docena de empresas y otro tanto de comunidades autónomas el concepto baje hacia hacia ese censo empresarial de 3.300.000 empresas que hay en nuestro país y lo verde la posibilidad de utilizar instrumentos compatibles con con el respeto en última instancia en los objetivos de sostenibilidad sea cada vez mayor yo no soy pesimista en este punto ¿eh? es más no soy pesimista global creo que en la próxima cumbre de Glasgow va a haber un avance en la dirección en el respaldo en la mayoría de edad de las finanzas verdes pero creo que en particular en nuestra economía en nuestro país el sistema financiero no va a tener más remedio que seguir de alguna forma esa especie de presión medioambiental que va a existir en buena parte de las empresas nada más esto era lo que quería decir muchas gracias gracias por atenderme pues Pablo bueno buenos días y muchas gracias a todas las personas que hoy os habéis acercado hasta aquí a pesar de las restricciones y a todas aquellas que me consta que son muchas y que nos están siguiendo por internet y agradecer y felicitar como no a la UNED y al resto de universidades por el lanzamiento de este fantástico MOC además en un marco inmejorable como decía Marta la semana de la educación financiera el lunes se celebraba en España el día de la educación financiera y felicitar a la revista 17 por este fantástico monográfico sobre finanzas sostenibles y como no a todos los autores que con sus trabajos sus reflexiones y comentarios han contribuido al mismo y por último agradecer a mis compañeras a mis coautores del paper Raquel Cristina porque sin su trabajo sería imposible de alguna forma estar aquí hoy presentando este artículo allá en marzo abril de este año cuando nos propusimos la redacción de este paper quisimos hacer una foto una foto de las numerosas iniciativas y avances en torno a las finanzas sostenibles que se hacía un poco también difícil de seguir pero lo quisimos hacer haciendo hincapié en los retos en los retos que son muchos los desafíos que quedan por delante para que efectivamente podamos verificar una contribución eficaz al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y además verificar también un compromiso genuino de todos los actores de la industria financiera por el desarrollo de las finanzas sostenibles y no deja de ser una foto por lo tanto nace con ciertas limitaciones seguramente muchas iniciativas que fueron lanzadas a posteriori no vienen recogidas en el artículo pero eso no deja de ser una buena noticia porque significa que el desarrollo de las finanzas sostenibles continúa su camino desde el grupo de investigación de la UNED CINRES al cual pertenecemos todos los autores seguramente compartamos con todos vosotros la preocupación por avanzar en la integración de los factores ASG en el día a día de las actividades económicas y en el día a día de las decisiones de inversión y financiación el contexto como dice Emilio no deja de lanzar señales de urgencia la toma de conciencia de la emergencia climática derivada del calentamiento global del planeta la crisis financiera del 2008 todavía reciente en la mente que evidenció problemas serios de gobernanza en la industria financiera y de gestión de riesgos precisamente los riesgos que tenemos que ser capaces de gestionar y tenemos que ser expertos y que dañó seriamente la confianza y la reputación en el sector y ahora la actual crisis de esta pandemia que está teniendo unos efectos sociales tremendos aproximadamente más del 60% de la masa laboral a nivel mundial es economía informal y muchos de estos trabajadores informales no pudieron salir a trabajar por eso todos estos efectos sociales no han hecho más que reforzar la necesidad de desarrollar y profundizar también la dimensión social de las finanzas sostenibles y no solamente lo verde además vemos que el camino de la transición ecológica no está siendo fácil estamos asistiendo ahora a picos a alzas de energía a problemas estructurales todavía en el mercado energético que si se prolongan en el largo plazo tendrán consecuencias medioambientales y también sociales porque lo social está estrechamente ligado a lo verde y de la gestión de todo ello va a depender en gran medida la gobernanza que desde empresas instituciones reguladores supervisores y actores de la industria financiera hagamos de todo ello en el artículo destacamos los avances pero también los desafíos para el sector bancario europeo para de alguna forma desarrollar de forma genuina las finanzas sostenibles y lo hacemos en un primer lugar respecto con la óptica del ámbito regulatorio porque si pensamos pensamos que es necesario una regulación y una supervisión de las nuevas clases de activos que han venido surgiendo la marketinización de la inversión socialmente responsable incluso porque no también de la inversión de impacto tiene sus ventajas claras pero también sus inconvenientes a medida que el mercado se hace mayor también es mayor el riesgo de greenwashing de ese postureo que comentabas Emilio y de ese impact washing y de alguna u otra forma habrá que verificar el logro de los verdaderos objetivos de todo esto que es conseguir el impacto positivo en el medio ambiente y en lo social y como las cuestiones de medición metodologías de los impactos ASG son complejas hay que establecer un sistema de gobernanza y la regulación y la supervisión forma parte de ello desde el punto de vista regulatorio en primer lugar respecto a la implicación necesaria accionarial la propia directiva 828 del 2017 ya apunta a los inversores y a los gestores de activos a realizar un seguimiento a las empresas en su desempeño no financiero en cuestiones de sostenibilidad medioambiental y social de forma creciente también social y aquí cabe preguntarse varias cuestiones por ejemplo ¿será necesario generar una implicación colectiva que incluya también a los inversores minoristas? ¿cómo generar una implicación de las entidades financieras para realizar un verdadero seguimiento a su cartera de préstamos a las empresas de su cartera de préstamos y no solamente a la cartera de inversión? y en este sentido ¿cómo realizar un seguimiento del desempeño no financiero de las pymes cuando no hay un acceso fácil a la información no financiera de las pymes que no vienen siendo obligadas a reportar esta información no financiera salvo que coticen en mercados? En este sentido sería importante el rol que pueden jugar las entidades financieras al proveer el asesoramiento y la capacitación en ese segmento minorista pero para ello necesitaremos previamente formar equipos internos en las entidades financieras que sean capaces a posteriori de dar un asesoramiento diligente a ese segmento minorista bien pero ¿bajo qué criterio voy a realizar este seguimiento a estas empresas? ¿qué actividades económicas debo seguir? ¿a qué empresas debo fijarme? ¿qué métricas debo utilizar para medir el impacto? Al respecto la Unión Europea ha comenzado por clarificar el concepto de inversión medioambientalmente sostenible fijando unos criterios de selección en función al logro de unos objetivos medioambientales es lo que llamamos la taxonomía verde regulada en el propio reglamento del año pasado ahora bien esta taxonomía verde ni está completamente desarrollada porque ha desarrollado unos pocos objetivos medioambientales de los seis que propone ni es para nada fácil de aplicar presenta problemas de la utilización de la propia nomenclatura de actividades la NACE que utiliza cuando esta nomenclatura coexiste con otras clasificaciones por ejemplo como la ISIC de Naciones Unidas y además hay dificultades a veces para clasificar dentro de una actividad a una empresa que está involucrada en muchas actividades y además si nos damos cuenta la mayor parte de la cartera de préstamos que tiene una entidad financiera está concedida bajo la idea de propósitos generales lo cual dificulta el proceso de identificación en torno a las actividades económicas de hecho la taxonomía parece que se aplicaría mejor bajo un ámbito general o sectorial y parece ser que esa es la tendencia y presenta dificultades serias y reales para su aplicación al segmento de PINES además coexiste con otras clasificaciones en otros países en otras regiones y se empieza a hablar ya de la necesidad de una taxonomía común además lógicamente hablamos de taxonomía verde con lo cual su alcance es limitado no incluye ni siquiera las actividades marrones esos activos que dañan el medio ambiente pero que deben tenerse en cuenta también para diseñar las pautas y mecanismos para una adecuada transición ecológica y además son activos que están presentes en todos los balances de la industria financiera y que operan en muchísimos países tampoco desde luego fija criterios de selección de actividades en función del logro de unos objetivos de impacto social es decir no desarrolla una taxonomía social eso bien ahora bien la Unión Europea sí que está de alguna forma estudiando y analizando el desarrollo de forma muy seria futuro de la taxonomía social cuestión compleja desde luego la atribución del logro de unos objetivos en términos de impacto social no es sencilla depende muchas veces de la interactuación de muchísimos agentes en un ecosistema y puede que el criterio de selección por actividades no sea el más adecuado para la elaboración de una taxonomía social pero sin duda es una cuestión importante y crítica dada la interrelación que hay entre lo social y lo verde que hemos comentado y dados los efectos sociales que está teniendo esta crisis y los futuros efectos sociales que tendrán futuras crisis de índole climática y también para realizar este seguimiento necesito información información transparente métricas comparables y llegado a este punto si quiero tomar decisiones de financiación e inversión o accedo a esa información o realmente tendré un problema y actualmente hay claramente una falta de accesibilidad y calidad en los datos una falta de consenso de métricas y metodologías y de modelos de reporte la directiva de la Unión Europea sobre el reporte de información o financiera el reglamento de divulgación de información sobre sostenibilidad en el sector financiero y el propio reglamento de taxonomía han contribuido a la obligatoriedad de divulgar información no financiera a veces con enfoques diferentes a veces con un enfoque de materialidad financiera es decir reportamos métricas por el posible impacto en el desempeño financiero de la empresa importan las métricas por ese impacto financiero pero otras veces divulgamos y aportamos métricas con un criterio y un enfoque de materialidad medioambiental y social es decir métricas porque la propia actividad de la empresa tiene unos impactos en el medioambiente y en lo social pero aún así estas directivas y reglamentos tienen un alcance limitado porque afectan a un grupo reducido de empresas de hecho en abril de este año la propia Unión Europea acordó modificar la directiva sobre reporte de información no financiera a través de la propuesta directiva de reporting de sostenibilidad corporativa y amplió el alcance de estas obligaciones a toda gran empresa a todas las empresas que cotizan salvo las micros lógicamente y requería requiriendo además a futuro una verificación de la información facilitada y facilitando también el acceso digital a toda esta información en este contexto hay intentos realmente valiosos para proponer estándares de métricas estándares de modelos de reporting en el campo climático el Carbon Disclosure Project o en el campo de la inversión de impacto el Impact Management Project por ejemplo pero aún así hay una dificultad añadida porque hay que incorporar todas estas obligaciones métricas y demás cuestiones a todo lo que es la normativa técnica regulatoria del sector financiero y en eso están las agencias supervisorias del sector en Europa y las agencias supervisoras de los mercados de valores en Europa y en cuanto a la elaboración de índices de referencia climáticos y de impacto social también hay diferencias en la metodología y eso provoca divergencias en los resultados de la calificación de activos que han sido estudiadas y han sido analizadas en ese sentido también la ESMA y el IOSCO la Organización Internacional de Comisiones de Valores han lanzado ya consultas públicas sobre estas cuestiones sobre los criterios las metodologías que hay que seguir por las agencias de calificación a la hora de elaborar estos índices aquí es importante definir y clarificar dos cuestiones uno el alcance de los conceptos y dimensiones que se utilizan para la construcción de los índices que hay detrás de lo que es medioambiental social y gobernanza detrás de todo ese árbol de dimensiones que hay detrás y que conceptos se persiguen no siempre son los mismos también hay que clarificar el enfoque de las distintas propuestas de métricas que es lo que mido y que enfoque voy a utilizar un enfoque de materialidad financiera un enfoque de materialidad social medioambiental hay que clarificarlo de estas dos cuestiones en los análisis que se han desarrollado prácticamente explican casi el 80% de las divergencias en los resultados de la calificación de un mismo activo por último hacer mención desde el punto de vista regulatorio a las cuestiones de etiquetas o ecolabels y estándares de productos de financiación o de inversión sostenible la regulación en la Unión Europea ha propuesto y ha impulsado el estándar de bono verde europeo como comentabas Emilio como preámbulo a la futura ley del bono verde europeo bien se habla también de la necesidad de desarrollar lo que son los ecolabels ecolabels o etiquetas aquellos productos de financiación o de inversión responsable que se vayan o se piensen comercializar en el segmento minorista y efectivamente desde ese mismo momento que pensamos comercializar algo en el segmento minorista tendremos realmente que asegurar una adecuada verificación de todos estos productos y ello requiere estar en disposición de medir el impacto medioambiental y social ligado a la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible avanzar en definitiva hacia estrategias de screening de inversiones en base a unas estrategias de mayor valor focalizadas en la integración de los factores ASG y también en la medición de los impactos a nivel de medioambiente y social bien ahora dejando atrás las cuestiones regulatorias importantes quiero hacer mención también a los desafíos que plantea la gestión e integración de los riesgos ASG en el marco prudencial que has comentado de supervisión y de estabilidad financiera de la Unión Europea no es fácil tanto la EVA la autoridad bancaria europea el banco central europeo y la comisión están estudiando esta cuestión y desde luego como dices Emilio esto está aquí y parece que el sector bancario debe prepararse si no lo está haciendo ya para incorporar al menos en el futuro escenarios yo creo que en el corto plazo escenarios de riesgos climáticos en las pruebas de resistencia y estrés financiero y en ello las principales dificultades que se están analizando en los estudios que has comentado es analizar las correlaciones que hay entre el riesgo climático y el riesgo financiero y una cuestión importante introducir en el análisis dinámico el horizonte temporal de mayor largo plazo propio de la naturaleza de estos escenarios climáticos porque realmente esa volatilidad y la relación que existe con la rentabilidad hay que estudiarla en el largo plazo porque a corto plazo los mercados nos llevan a sorpresas además integrar todo ello en las normas técnicas desde la óptica prudencial de supervisión de riesgos y estabilidad financiera hablo de Basilea de los requerimientos de capital MIFID etcétera en la práctica los riesgos climáticos se pueden recoger y se podrían recoger como una categoría de riesgo más por su potencial impacto en los riesgos financieros también en el avance de todo esto de las finanzas sostenibles se han desarrollado prácticamente nuevos activos estamos viendo los bonos verdes ahora recientemente el impulso de los bonos sociales bonos sostenibles bonos temáticos préstamos verdes préstamos incluso ligados a criterios de sostenibilidad concedidos bajo propósitos generales pero ligados a criterios de sostenibilidad y también desde el lado de la inversión de impacto los fondos de inversión de impacto que combinan de alguna forma esas exigencias de una rentabilidad financiera pero también exigencias de impacto social y medioambiental y porque no también los pocos pero innovadores contratos de pago por resultados que nacen dentro del ámbito de la colaboración público-privada y que incorporan complejos mecanismos de transferencia y reparto de riesgos y rentabilidades son los llamados los mal llamados bonos de impacto bien estamos ante una evidente marketinización con la ventaja impresionante que ello supone de movilizar ingentes cantidades de dinero hacia el desarrollo de las finanzas sostenibles cuestión necesaria y no solamente hacia la inversión socialmente responsable hacia la financiación responsable sino porque no también hacia la inversión de impacto bien pero hace falta una verificación de todos estos productos si se quieren comercializar en el segmento minorista facilitar una adecuada información precontractual y como no establecer un adecuado marco fiscal y regulatorio que asegure un correcto diseño ¿de acuerdo? y una correcta y una contratación diligente de estos productos dentro del mercado del segmento minorista son productos complejos además con altos costes de transacción las comisiones que se están cobrando por algunas gestoras son más elevadas y ello puede generar asimetrías y puede generar algunos problemas de riesgo de exclusión hacia algunos segmentos como pymes etcétera no es fácil integrar a las pymes y a los segmentos minoristas de inversores en todos estos productos y ya terminando relacionado también con algunos riesgos de exclusión menciono un poco la importancia de desarrollar programas de colaboración y cooperación internacional que reconozcan las diferencias entre países para realmente lograr una transición justa y equilibrada y por último reforzar la importancia de utilizar también las tecnologías digitales para favorecer el acceso el seguimiento en tiempo real la actualización de las métricas la gestión y tratamiento de la información en términos y bajo criterios ASG y la verificación del impacto promoviendo si cabe una mayor inclusión y una cohesión en el desarrollo de las finanzas sostenibles esta semana también además de la educación financiera se ha celebrado el South Summit en el South Summit uno de los pilares y los lemas de este South Summit ha sido precisamente la sostenibilidad cómo aplicar la tecnología digital a la sostenibilidad he asistido a algunas conferencias que aplicaban de alguna forma inteligencia artificial a los modelos de métricas sostenibles en definitiva lograr que las finanzas sostenibles ese gran cajón como decías sean realmente inclusivas y generen realmente un impacto positivo en términos del logro de los objetivos de desarrollo sostenible y objetivos del Acuerdo de París y hasta aquí esta breve foto y humilde que hemos querido hacer y muchísimas gracias por vuestra atención y bueno quedo abierto a preguntas que contestaré en la medida de lo posible muchas gracias muchas gracias perdón creo que las dos ponencias han sido muy clarificadoras y sobre todo han puesto encima de la mesa los retos que hay porque en este momento parece que las finanzas sostenibles todo el mundo es sostenible pero yo he recordado el último escándalo has hablado de BlackRock del último ex responsable de sostenibilidad de BlackRock que ha sido un escándalo esta semana diciendo que BlackRock es puro marketing y que la sostenibilidad que está haciendo BlackRock y algunos de los de algunos de los argumentos que da tienen mucha lógica no vamos a entrar porque no tenemos tiempo pero creo que tenemos muchos retos y sobre todo la Unión Europea ese eurocentrismo con el que ve los problemas de algo que es totalmente global yo creo que también tiene que plantearse que las soluciones no pueden ser solamente europeas a un problema global en un sistema financiero global eso por un lado y por otro lado todo es cambio climático y cambio climático y el medio ambiente es más que el cambio climático y desde luego es mucho más la parte social y otras partes de la sostenibilidad que hemos estado muchos años defendiendo que se trataran de manera conjunta que no se podía separar los impactos sociales de los ambientales y desde luego que medio ambiente no solamente es cambio climático que es importante y que por algún lado hay que empezar y que podemos entender cualquiera de esas cuestiones pero no tenemos que quedarnos solamente en eso sino que tenemos que ser muy críticos también con algunas de las soluciones que lógicamente vienen impulsadas por muchos lobbies que también están modelando hacia dónde va la sostenibilidad en el sistema financiero europeo y yo con eso si queréis que demos una pregunta venga te has levantado la mano súper rápido pero por no pisar el tiempo del resto de compañeros tengo una duda con la diferencia entre inversión en temas temáticos en inversión de impacto y socialmente responsable desde mi punto de vista pienso que faltan más estudios más teorías que nos ayuden a diferenciar y luego aunque se supone que están dentro y se consideran que ya lo tenemos en cuenta yo creo que hay que insistir en que esas finanzas sostenibles tienen que estar totalmente alineadas con los principios rectores de empresas y derechos humanos y otro de los temas que he hecho en falta el rol de la cooperación al desarrollo en todo esto sobre todo cuando hace inversiones también y otro tema que creo que hay poco debate todavía es el lavado de los activos de los activos verdes que también puede suceder muchas gracias absolutamente de acuerdo con las opiniones que señalas y ya se ha abierto además un ámbito muy relevante en mi opinión que es la vinculación entre esa necesidad esa especie de ecumenismo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la desigualdad entre países para satisfacerlos y el papel que tiene que jugar la cooperación en su acepción más amplia algo es avanzado porque todos los análisis de contaminación en frontera etcétera etcétera van por esa vía pero yo creo que son absolutamente vinculables los dos es más antiguamente cuando se hablaba de cooperación se hablaba de una cierta condicionalidad bueno un elemento nuevo de esa condicionalidad en los programas de cooperación puede ser la disposición de un plan de satisfacción de esos objetivos de sostenibilidad es interesante las cosas que has dicho y bueno comentar efectivamente no hay a veces bueno pues diversidad de conceptos y no son exactamente lo mismo no es lo mismo la inversión socialmente responsable la inversión de impacto pero de alguna forma se deben juntar y se deben de alguna forma en el camino realmente cruzarse y efectivamente bueno pues hay además vehículos de inversión diferentes dependiendo si es inversión de impacto inversión socialmente responsable etcétera desde luego la consideración de los principios universales en cuestiones de derechos humanos etcétera y tal se tienen en cuenta de hecho el propio reglamento de la taxonomía hace mención también algunos principios de respeto etcétera esos principios universales y respecto al tema de la confusión en el tema de la cooperación internacional ¿sabes lo que pasa? que hay dos agendas que corren en paralelo ¿vale? y que además se decidió que fuera así el tema de la cooperación internacional de desarrollo sigue la línea y la agenda de la organización de los estados para la cooperación económica internacional y esta agenda es paralela a la agenda al plan de finanzas sostenibles de la unión europea pero corren en paralelo y entonces tienen algunas diferencias porque las prioridades en estos países a veces son distintas y entonces simplemente hacerte esa reflexión pero evidentemente tiene sus propias agendas pues muchísimas gracias 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 gracias